después de muchas complicaciones vamos a revisar la jugada por el corredor de la derecha si define a Ariste Guieta y yo sigo sin entender por qué no arranca los partidos un remate con un alto grado de dificultad mide bien la penota el venezolano le entra quizá el contacto no es como él quería porque la pelota pega primero en el poste pero eso le ayuda a generar una finalidad